El opositor ruso Alexei Navalny anuncia que el próximo domingo 17 va a regresar a Moscú desde Alemania y esto va a encender una llama porque ya seguro entiendo ya le confiscaron su departamento en Moscú ya le confiscaron sus cuentas, sus bienes, ya le confiscaron todo y el cuate de todas maneras va y se va a presentar en Moscú, va a llegar a un vuelo comercial y obviamente ahora ya con la atención de todo el mundo el conde de Stratmore, Simon Bals Lyon, primo hermano de Isabel II de Inglaterra se declara culpable de las acusaciones de agresión sexual en contra de una mujer de 26 años según reporta Page Six dice que actuó bajo los influjos del alcohol, la agresión se llevó a cabo en la habitación del conde en el castillo de Gleines una finca escocesa durante un evento de fin de semana que se organizó en febrero del año pasado de acuerdo con la BBC, el sobrino nieto de la reina madre y primo hermano de Isabel II hubiera pasado hasta cinco años tras las rejas pero se le concedió libertad bajo fianza durante una audiencia del tribunal del sheriff de Dundee esta semana y su sentencia fue aplazada, el castillo de Gleines ha sido sede de la familia Bowles Lyon desde 1372 la reina Isabel creció ahí y su hermana la princesa Margarita nació ahí en ese lugar que ahora fue centro neurálgico de una francachela absoluta impresión rápida todavía iga Gracias.